Madre mía chicos, como os están gustando los vídeos de Bluey, la verdad es que estoy muy contento Eh, me están llamando al timbre Eh, voy, voy, voy para abajo, voy para abajo ¿Quién será chicos? Esto es muy raro Ah, pero bueno, si es la mamá de Bluey Hola Chili, ¿qué tal? Ayuda, ayuda por favor ¿Qué te pasa Chili? ¿Qué te ocurre? Unos señores malvados han entrado a mi casa y han secuestrado a Bluey ¿Cómo? No, 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 no Sí, sí, sí Ay, madre mía, tengo que ayudarte como sea Necesito tu ayuda mago por favor, pero espera, antes que nada, por favor Todo el mundo tiene que dejar su like y suscribirse a este canal Y comentar la palabra Bluey para que podamos rescatar a mi hija Bluey, por favor Vale, vale, pues nada chicos, ya habéis escuchado a Chili Y todo el mundo rápidamente tiene que reventar el botón de like, suscribirse al canal Comentar la palabra Bluey para que podamos salvar a la hijita de Chili Chicos, por favor, para salvar a Bluey Sí, necesitamos vuestra ayuda, vale, vale Chili Yo creo que la gente ya está empezando a dejar los likes, por favor Llévame hasta tu casa, no hay tiempo que perder Vamos, 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 porque me dices que Yo estaba tan tranquila en mi casa cuando de repente alguien tocó la puerta Y cuando abrí la puerta entraron sin preguntar ¿Cómo? Y secuestraron a mi hija Bluey y a mí me echaron a patadas de mi casa Uy, madre mía, ¿qué dices? Es verdad, miradlos, ahí están Son esos señores calvos Uy, madre mía, pero Chili, ¿tú tienes algún tipo de arma o algo? ¿Te has preparado para poder acabar con ellos? Mira, se está bailando, maldito Ay, vale, vale, perfecto, perfecto, dame arma, dame arma Muy bien, muy bien, Chili Por nada, no tenemos tiempo que perder Tenemos que entrar a la casa y acabar con todos los hombres estos Que serán del gobierno, que quieren hacerse como... Vení a recuperar a mi hija Eso, eso, vamos, acaba con ellos, dale, dale, dale Buenísima, buenísima, Chili, vale, por aquí había dos Y aquí dentro... Ahí, vamos, vamos para adentro, venga, pues a la de tres Entramos una, dos y tres, vamos para adentro, eh, malditos Vale, aquí hay uno, perfecto Es una familia enfadada Vamos, vamos, vale, pues ya está, hemos acabado con este A ver, y arriba hay más, malditos, ¿dónde...? Eh, sí, arriba hay uno, cuidado, Chili, que se va para abajo Dale, dale, dale Eran muchísimos, te lo aseguro, mago, eran demasiados Eran muchísimos, pero si aquí... Bluey, ¿dónde está Bluey? Eh, aquí, aquí no está tu hijita, eh ¿Dónde pueden estar? Sí, un segundo, eh, Chili, esta puerta ¿Esta puerta nueva de tu casa? Yo, esto no lo, no lo había visto Es una puerta como de bouquet Un momento, esta puerta antes no estaba, correcto ¿Anda? ¿Será que está ahora aquí dentro? Dios mío, ¿qué habrá detrás de esta puerta? Chicos, madre mía, vamos a ver si la puedo abrir Chili, dale, Chili, dale ¿No puedes? No tengo, no tengo fuerza suficiente No te preocupes, seguro que la gente nos da su fuerza con sus likes Vamos, chicos, reventad el botón de likes ahora mismo para que podamos abrir esta puerta Vamos, darme vuestra fuerza La fuerza de los likes Yo creo que ya tengo la fuerza de los likes Vamos, Chili, vamos, 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 ya Uh, yo le he atravesado y todo un poco, vale, genial Eh, un segundo, pero, ¿y esta sala? Aquí, aquí no, no sé, aquí no veo En mi vida había visto esta sala Oh, Dios mío Está claro Esto es muy extraño Te han construido ellos, mago Eso parece, Chili, pero aquí no, no hay ¡Ah, que me caigo! ¡Uy, madre mía! Chili, cuidado que hay un agujero Ay, vale, pero puedes tirarte, puedes tirarte, Chili En una esquina ¿Dónde? En una esquina, pégate a una esquina y encontrarás, no sé ¡Ay, por ahí viene! ¡Madre mía, me aparto, me aparto, me aparto! ¡Uy, madre mía, Chili! Oye, esto es muy raro, esto, en la casa tuya Esto parecía un parque de atracciones Uy, sí, sí, madre mía, ¿dónde estamos? Pero si hemos caído Y aquí, aquí, ¿qué habrá aquí detrás de esto? Un segundo ¡Hay otra puerta! Hay otra puerta, vamos a ver Y aquí hay... ¡Oh, Chili! Ahí dentro estoy viendo muchísimos agentes Estoy viendo muchos agentes, ¿eh? Exactamente Uy, madre mía Son ellos, definitivamente Tenemos que entrar Han construido esta especie de pasadizo secreto Eso parece, pues tenemos que entrar ahí y acabar con todo Seguro que tienen ahí Seguro que Bluey se encuentra aquí dentro Eso es, seguro que tienen a Bluey dentro Venga, vamos a entrar a la de tres Una, dos y tres Vamos a abrir la puerta Y cuidado que se acerca uno Vale ¿Quién es? Es Chili Vamos, vamos para adentro, vamos para adentro Chili, tenemos que acabar con todos ellos Madre mía, son un montón, ¿eh? Son un montonazo Cuidado Cuidado que me has dado a mí Vale, Chili, pues tenemos que llevar mucho cuidado Madre mía, pero ¿y esta sala? Eh, ahora que lo veo Esto, esto, esto es una estatua gigante de Bluey Madre mía, Chili Han hecho una estatua gigante de tu hija aquí Es verdad Madre mía, pero... Esa es mi hija, Bluey Pero ¿dónde estamos? Esto es muy extraño Bluey Arriba Uy, que está arriba de la estatua, Chili Madre mía, espera, Bluey, que te ayudamos Que estamos aquí Tenemos que subir a la estatua para rescatar a mi hija Sí, sí, tranquila, tranquila, Bluey Que vamos a por ti No, aguanta, que ya queda poco Vamos, vamos, Bluey ¿Dónde estás, pequeñita? No sé si estará dentro de la estatua A ver si la puedo ver desde aquí abajo Bluey, ¿estás ahí? Uy, estás arriba, Bluey, pequeñita Uy, madre mía, que me viene uno del gobierno Maldito, eh, maldito ¿Por qué la habéis hecho esta, Bluey? La estatua es mi hija, pero no es mi hija Sí, sí, totalmente Chili, madre mía Eso, ¿qué habéis hecho con Bluey? ¿Por qué habéis secuestrado a Bluey? Este está haciendo bailes del fornite Eso no puede ser, malditos Dale, dale con el tirachina, Chili Dale con el tirachina, buenísima Ahí, aléjalo Dale, uy, que buena, Chili Madre mía, estás súper fuerte, Chili Vale, espera un segundo Bluey, ¿nos escuchas? ¿Dónde estás, pequeñita? Bluey, ¿estás aquí? Estoy arriba Oh, arriba, a ver, puedes asomarte Que te veamos, Bluey, un poquito Estoy mirando Por aquí detrás hay más malignos Por delante, por delante, por el ojo Espérate, Chili, que quiero ver que efectivamente se hace Bluey Ay, pobrecita Ay, sí la veo Bluey, pequeña Tranquila, que vamos a salvarte, ¿vale? Vamos a ir a por ti Vale, voy, voy, Chili, voy A ver por aquí Aquí hay reunión de calvos ¿Cómo que hay reunión de calvos? Ay, que hay un montón aquí, madre mía Oye, pero la estatua esta normalmente se accede por la parte de aquí detrás Y no veo ninguna puerta ni nada, ¿eh? Vale, vale, dale, dale a todos Dale a todos los calvos estos Pues habrá que buscarla Seguramente sea una entrada secreta Dale, 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 perfecto A lo mejor hay aquí alguna entrada secreta para entrar y subir por los pies Yo que sé, a ver, Chili, investiga Porque normalmente es que aquí, no sé, esto es muy extraño Pero está todo como lleno de juguetes Bluey, ¿sabes por dónde podemos ir? Porque aquí, no sé Definitivamente tiene que haber algún secreto que no lo has descubierto todavía Un segundo, ahora que lo veo Ahí hay una puerta, Chili Aquí tenemos una puerta Aquí detrás ¿Dónde hay una puerta? No la veo Aquí detrás, aquí detrás, Chili Hay una puerta como de búnker Cierto, hay una puerta, mira Mira, mira, mira Pero esto es muy extraño Me da muy mala espina Porque claro, aquí está lleno de, de, como de imágenes de Bluey Y de vuestra familia No es, yo, a lo mejor es que os quieren llevar a todos Igual se han llevado también a Bingo y a, y a tu marido Chili, madre mía No lo sé, pero tenemos que entrar por esta puerta Vamos a ver Tenemos que rescatar a mi familia Vamos, vamos, vamos a ver lo que hay tras esta puerta Porque claro, esto es muy raro Esto es como que hay otra sala ¡Oh! ¡Madre mía! Vale, cuidado, cuidado Abre ahí, a ver si pueden entrar por aquí Es que claro, son tan altos que no sé si caben, eh Chili, cuidado, cuidado Vamos a entrar, eh A la de tres Vamos a entrar, un lado, dos y tres ¡Yo! Son muchísimos Chili Lleva mucho cuidado, eh Que son más incluso que los que había allí Chuyo, dale, dale, duro, dale, duro Soy una madre enfadada Y voy a luchar para conseguir rescatar a mi hija Eso, eso, dale, dale, Chili, dale Yo voy a darles con el tirachina Vamos, vamos, vamos ¡Ay! ¡Madre mía! Lo estamos haciendo muy bien, eh Dale, dale, Chili Canta la canción Ahí, cántala, cántala Yo te ayudo aquí con el tirachina Es muy bien, Chili Dios, mirad Es que está acabando con ellos como muy rápido Chili, es súper buena Dale, dale, Chili Buenísima Vamos Dale, dale, dale Madre mía, dale, dale, buenísima Y ahí, dale, más duro Ahí está, mira Con tu canción está funcionando, Chili ¡Ay! ¡Ay, madre mía! ¡Lo hemos conseguido, mira! ¡Uy, hemos acabado con muchísimos! ¡Esa es! ¡Mi hija Blue y conduciendo! Sí, mírala Ahí está conduciendo Y aquí está en la familia Y eso somos nosotros desayunando Ya lo estoy viendo Y te estás haciendo unos rulos ahí, Chili Anda, no sabía yo que te hacías rulos Sí, fui a la peluquería Anda, mira Y por aquí está acostando Bandit aquí a... Bueno, esto imagino que será un hijito, ¿no? Nunca había visto a ese, la verdad O no sé si será... ¡Y esa soy yo! Ay, sí, esta es la familia feliz Y aquí está todo esto Pero un segundo Y esta sala O sea, yo no veo nada Aquí esto también es una mochila De Blue y de Bingo Oye, pero aquí hay algo A lo mejor si saltamos por aquí ¿Eh? Un segundo ¿Qué hay ahí, Chili? A ver... ¡Eh! ¡No! ¡Chili! ¡No, no! Pero ¿a dónde te vas? Espera un segundo Que voy a... Esto parece un ascensor Voy a llamar Voy a llamar al ascensor Para que baje ¡Ascensor! ¡Ven para acá abajo! Creo que estoy llamándolo ya A ver ¿Vale? Tiene que bajar Al ascensor A ver si le doy aquí ¡Chili! Espera un segundo Que creo que le tengo que dar Pero no tengo que estar aquí ¡Mándalo para abajo, Chili! ¡Mándalo para abajo al ascensor! Tienes que darle A la planta de abajo, Chili Desde ahí arriba Tienes que darle a la flecha ¡Ah, vale! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ay, madre mía! Por un segundo pensaba Que Chili se había ido Y la habían llevado A ella también Pero creo que no Chili, ¿estás bajando? ¿Estás bajando conmigo? ¡Estás bajando el ascensor! Vale, vale, menos mal Menos mal, menos mal, Chili ¡Oh, Dios mío! ¡Qué susto! Estás aquí ¡Eh! ¡Pero Chili! ¿Y tú? ¿Dónde estás tú, Chili? Ah, vale Aquí, en la primera planta Vale, vale, menos mal, menos mal Voy para arriba A ver, aquí pone Salida, estatua ¡Oh, estatua! Vale, vale Voy a darle a la estatua Voy a darle a la estatua Chili, vamos Que seguramente tu hijita Esté aquí atrapada Tenemos que salvarla como sea Estamos haciéndolo muy rápido Muy bien Estoy muy contento, Chili Somos unos campeones Pero aquí hay varias ¿Y aquí? Varias entradas Hay como varias puertas ¡Ay, madre mía! Y hay un cartel de Blue Y ahí pone All about Blue Y que eso significa Todo sobre Blue Y se ve, Chili Que están como, no sé Tu hijita y por eso La has secuestrado ¿O tú qué crees? Tenemos que detener A esos señores malignos Tenemos que detener A esos señores Sí, sí Yo, aquí hay muchos mal Vale, Chili Tenemos que acabar con todos ellos Dale, dale duro, dale duro Madre mía Yo acabo con todos estos Uy, madre mía Son muchísimos Me voy a esconder aquí, Chili Me voy a esconder Voy a cerrar aquí la puerta Vale, y voy a ir por la otra Que parece ser que la otra también Da... ¡Eh! Que se han colado aquí dos Madre mía Y tres incluso Tengo que acabar con ellos Rápido, rápido Que me tienen atrapado No te preocupes, papi Una vuelta Y hay que acumularlos a todos Chili, ven conmigo Tenemos que acumularlos a todos Con mucho cuidado Vale, vale, perfecto, perfecto Tengo el tirachinas en mano Y con el tirachinas Ya vamos a empezar a darles a todos Dale, dale, dale Chili Dale, buenísima Madre mía Aquí parece que hay otra sala Con un montón de imágenes Es que parece que se están espiando Esto es increíble Me parece muy, muy, muy mal Lo que están haciendo Dale Chili, dale, buenísima Te ayudo con el tirachinas Dale, dale duro, dale duro Vamos, vamos, vamos Que ya queda poco Tenemos que rescatar a tu hijita Que parece ser Que estamos ya cerca No pasa nada, no pasa nada Chili, acaba con todo Vale, ese es el último A ver Vale Uy Uy, madre mía Estoy, estoy súper cansado De Chili Vale, parece ser que aquí hay otra puerta Vamos a ver Porque si el cartel ese no falla A ver, cuidado Chili Cuidado Oh no ¿Estás flotando? ¿Qué es esto? Uy, vale, no Estamos bien Eh, Bluey ¿Estás aquí? Ah Bluey, pequeñita Ay, pobrecita Ay, tranquila, pequeñita Bueno, todavía falta salir Ay, madre mía Bluey, pequeñita No hemos conseguido rescatarte Hija mía Sí, no te preocupes Bluey Madre mía Y te tenían aquí atrapada Claro, no podías salir Porque estaba esto Aunque eso Porque había mucho Claro, es que estaban aquí Al otro lado de la puerta Y los agentes esos malvados No te dejaban salir Pero gracias a Chili No hemos conseguido rescatarte Hija Ay, qué bien A ver, acompañarme un segundo Dios, que claro Está caída Tú me estabas viendo desde aquí ¿Verdad? Llevar cuidado Tenemos que irnos, mago Eso, eso Tenemos que irnos Vamos Vamos Bluey Tenemos que escapar de aquí Hemos venido a rescatarte Vamos, antes de que vengan más Madre mía, qué mal rollo me da esto ¿Salto aquí? Sí, salta, salta Que no te preocupes Que esto es suelo falso Puedes venir Vente con nosotros Vamos, vamos Y bueno, no hace falta Que cierres las puertas Vamos, chicas Tenemos que escapar de aquí Como sea Vamos, vamos, vamos ¿Por dónde? Por aquí, por aquí Parece que hay un ascensor Y pones salida Venga Dale, dale, dale Ahí, salida Perfecto Vamos por arriba Vámonos Parece ser que estamos llegando A la salida Un segundo ¿Está en la salida? ¿Y dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? ¿Por dónde salimos? Por aquí ¡Por aquí, chicas! Atravesar el cartel ese Bluey Atravésalo ¡Vamos! Hemos salvado a Bluey Chicos ¡Vamos! ¡Ay! También muchas gracias Sí, gracias a todos Los que nos estáis viendo Los que hayáis dejado Vuestros likes Hemos salvado a Bluey En Minecraft ¡Bien!